hola escorpio es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que haremos es analizar tus energías generales y del amor del 22 al 28 de mayo sino de escorpio mil gracias de verdad a toda la gente que me comenta ahí abajo a la gente que me regala su like y si es la primera vez que nos visitas yo te invito a suscribirte y mil gracias vamos a ver ahora cortes son una ascendente y venus qué energía vas a estar manejando del 22 al 28 de mayo una más para escorpio son una ascendente y venus de 22 al 28 de mayo vamos allá consciencia fíjate qué carta más bonita esta carta a mí me significa mucho la verdad es que esta carta es mucho poder de mucho peso esta carta sino de escorpio de que muchos de vosotros os estáis iluminando con esto yo no estoy diciendo que vais bueno hay mucha gente que no está muy de acuerdo con esto sencillamente que lo ve como una secta o algo así igual yo lo que estoy diciendo es que tú estás elevando tu punto de ver las cosas llámalo la conciencia llámalo lo que quieras yo yo lo llamo así en fin aquí hay muchos de vosotros como que vais a apartar el ego un poquito un rato del ego es bueno el ego es algo muy bueno pero cuando hablas demasiado pues ya no tanto muchos de vosotros lo que haréis es dejar el ego aparte a la hora de ver la vida de ver tu vida la verdad la gente que de tu alrededor es un elevar esto es una energía muy bonita al fin y al cabo escorpio muchos de vosotros lo que hacéis aquí es cumplir el objetivo de por qué ha venido la situación esta que vivimos para un despertar despertar o sencillamente si quieres llamarlo cambiar el punto de ver la vida llamarlo como quieras pero este es el objetivo de esto que está ocurriendo vale te voy a dejar esta cartita aquí si no de escorpio y vamos a ver los detalles de tu semana de él 22 al 28 de mayo 2020 mira que rapidito vamos allá escorpio de 22 hay 28 de mayo 2020 ahora no me gusta que se estén que estén las cartas como bailando en fin fíjate si no de escorpio muchos de vosotros lo que teníais que unirte una situación en la que realmente que tenías vamos a decir prisa en que en querer irte de una situación has insistido mucho dejaste atrás una situación pero que también aquí me está hablando a lo mejor aquí mucha energía de infidelidad pero yo voy a hablar de esto en general muchos de vosotros habéis insistido muchísimo en querer irte de una situación habéis hablado con gente habéis hablado a lo mejor no sé con gente que había en tu vida te querías irte de una situación era difícil y tú decías y si hago esto por ejemplo así si lo aguas a a lo mejor llegaré a lo mejor llegaré antes porque escorpio aquí muchos de vosotros como que ya estáis hartos estáis hartos habéis retirado las emociones de una situación y os habéis ido totalmente de ella porque te habías implicado mucho valorabas la situación a pesar de que la situación a lo mejor no era buena había a lo mejor mucha necesidad de algo pero tú la veías como tu punto de vista emocional la ve la veía es buena decías bueno yo me quedo porque es que la verdad que me gusta en esas emociones pero es que has descubierto que ni eso y te ha sido o sencillamente has retirado tus emociones de eso vamos allá vamos a ver el 5 de espadas el 2 de pentáculos vale 5 de oros el 10 de espadas 4 de bastos la carta de libra y 9 de oros vamos a ver déjame ver si se ven bien todas las cartas en la cámara pues sí vamos a ver escorpio vamos a ver esta semana te da la sensación de que es una semana muy difícil pero de repente va a salir bien estas energías cuando empiezas algo y dices ay dios mío que difícil es esto no me gusta a ver si se acaba esto y de repente ocurre algo que lo cambia todo vale vamos a empezar signo de escorpio te veo empezando el día 22 con una carta del 5 de aires es una carta que habla de después de haber venido de una crisis de tu mente de ideas del pensar del RQR ahora signo de escorpio este día yo te veo con mucha claridad esto es una visión clara que dice que te tienes que deshacer de una situación o de unas ideas si quieres realmente salirte de esta estas ideas yo creo que vienen estas ideas que tú has de dejar aparte son unas cosas como vamos a decir unas espinas aquí en la oscuridad tú ya tienes la claridad necesaria para salir hacia adelante cómo vas a hacerlo eso ya y a cada uno a su manera pero al menos tú tienes aquí una claridad sino de escorpio lleva aquí una reconciliación a lo mejor con alguien o sencillamente esto es una situación yo te veo como es una situación a lo mejor en la que puedes te ves como un poquito a lo mejor inestable pero esto es una reconciliación de un lado con el otro si esto es una relación pues una relación o sencillamente había algo en ti que lo rechazabas que hasta ahora es lo que es lo que decíamos había como una crisis que le dabas mucho la la vuelta a la cabeza y eso de mí no sé qué no sé qué pues ahora lo vas a reconocer que te va a quedar claro de que eso que dijimos que vas a dejar eso a un lado porque te quieres reconciliar a lo mejor contigo mismo vale es como la oscuridad y la luz harán uno el yin y el yang vale seguimos el día 24 con la carta de 5 de oro si te veo preocupado quizás esta situación tiene que ver con el dinero si no de escorpio pero es que yo te veo aquí como un plan preocupado un bloqueo hay un bloqueo a lo mejor con alguien a lo mejor si no de escorpio el bloqueo está en ti es un bloqueo este día yo te veo preocupado es una pero es una carta buena el 5 de oro si es una carta buena mejor hay algo que no está llegando pero es que va a llegar lo que pasa es que uno se queda con la energía del no tengo no me llega y este tipo de cosas y se bloquea pero bueno este día 25 yo te veo como que ya vas a renunciar vas a decir me rindo ya no puedo más con esta situación no puedo más porque le he dado mucha vuelta a la cabeza lo que dijimos antes mucha vuelta a acá a mi mente la cabeza las ideas pero es que no está llegando a lo mejor esta situación me supera y ahí está la clave el rendirse ante la vida ante la situación ante dios el universo como quieras llamarlo porque cuando ya empiezas a lo mejor en el curso de los milagros o sencillamente cuando ya empiezas en este camino de la de lo que es empezar a manifestar algo lo que sea esto es una lección importante rendirte es como soltar y dejar ir me rindo que el universo que haga de mí lo que quiera porque al fin y al cabo me llevará hacia algo bueno y en ese camino y yo lo que haré es mejorar y eso que has hecho justo aquí dices me rindo el 26 se tuvo aquí la carta del 4 de de bastos que es una carta que habla de celebraciones colaboraciones es una carta que te veo con la gente que hay en tu casa tus hijos tu pareja lo que sea es una carta súper bonita es una puerta que se te abre signo de escorpio es una carta realmente bonita es una energía muy muy buena de reconocimiento también ok por lo tanto es una carta realmente bonita también es lo que dijimos aquí la oscuridad y la luz van a juntarse harán uno en equilibrio perfecto para que tú estés bien en tu vida la carta del día 27 te ha quedado la carta de libra la carta de la justicia a lo mejor está hablando de alguna especie de papeleo que tú vas a estar hablando de papeleo este día con alguien pero yo veo sino de escorpio que muchos de vosotros lo que estáis haciendo aquí es equilibrar la balanza a tu favor tomar decisiones pero las cosas tales y como son porque ahora mismo es lo que dijimos cuando ya ves que la situación está difícil a dios mío no sé qué bomba las cosas ya empiezan a ir bien este día sino de escorpio yo por lo que dios que vas a empezar a ver las cosas como son se te va a caer la venda de los ojos y vas a ver las cosas sin adornos sin decoraciones sin esa gente que viene a decirte las cosas bonito es como un plan una cosa es lo que me dices y otra es la que siento vale vas a ver las cosas como son vas a tomar una decisión difícil a lo mejor hacia mucha gente pero que lo harás con facilidad porque esto es tu etapa vas a estar viviendo un tiempo en esta etapa de ver las cosas como son y tomar una una decisión yo creo que esto es una esto es una actitud que se que se queda contigo por muchos años cosa que está bien día 28 te veo con la carta del 9 de oros es una carta que habla de fortunas es una carta que habla de disfrutar de tu libertad económica es una libertad es un equilibrio a lo mejor algunos de vosotros lo que os llega aquí es un dinero por un juicio pero yo lo que te veo aquí si no hay escorpio es que este día realmente vas a brillar vas a pasar a vas a estar radiante vas a estar realmente bien súper bien realmente súper bien así que enhorabuena vas a estar pero a ver escorpio cuando si es el caso si es que si hablamos aquí del dinero este día del 28 si recibes dinero que lo veo la verdad que es que si en muchos de vosotros es que si este día yo te veo realmente pero que no vas a querer disfrutar en plan a y ahora voy a comprar esto y lo otro vas a adquirir algo para ti sí que lo veo a lo mejor una tontería pero que te veo disfrutando de la pureza del momento del bienestar del momento que bien estoy los otros días se tuve aquí un poquito preocupado por el dinero y este día de 26 quizás recibas una buena noticia a tu casa que va a hacer que la gente que hay en tu casa realmente lo celebre si hablamos aquí de él de la salud lo que te está diciendo sino escorpio bebe agua porque la carta de libra lo que está hablando es que es cosas así con riñones vejiga y este tipo de cosas bebe agua ok vamos a ver escorpio ahora un par de casitas más para escorpio en general sol luna ascendente y menos de 22 a 28 por favor es una semana por lo que en general voy a acoger las que se dieron la vuelta fíjate 10 de oros la siguiente a esta carta la templanza de nuevo el 4 de bastos madre mía y la rueda de la fortuna no sé que se me la fortuna está dando la vuelta está girando a tu favor puede que esto signifique en dinero las emociones en ideas en un esquema en que como hacías las cosas antes o lo que es la pasión la energía son muchos cambios escorpio enhorabuena la carta del 2 de aires muchos de vosotros lo que dijimos aquí a lo mejor hay un bloqueo quieres comunicarte quieres hablar pero que no lo que no lo haces porque el mejor aquí hay una preocupación hay un bloqueo con alguien pero es que tú tienes aquí dos ideas dos caminos que quiere pero quieres hacer una elección o tomar una decisión de manera acertada no quieres equivocarte de nuevo tenemos aquí a la justicia bueno esta es la que estaba así así está bien la carta de la justicia a lo mejor es lo que dijimos en lo que dijimos antes me rindo porque en esta situación hay algo no lo dijimos antes me rindo porque esto es una es una justicia divina que está ocurriendo en tu vida vale a lo mejor lo que ha hecho la situación aquí es aprietar tanto 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 porque después viene la luz y eso a veces no lo no lo vemos por lo tanto esto es algo divino vale y 9 de bastos sino de escorpio yo realmente por lo que veo aquí es que muchos de vosotros estáis dispuestos a defender todo lo que es lo que habéis conseguido hasta ahora es como una energía de que esto es mío y lo voy a defender fíjate todo lo que esto fíjate todo lo que he llegado a tener en mi vida ya sea emocional económico lo que sea pero aparte te está diciendo sino de escorpio que ya está bien ahora de verdad como que ya es hora de que te cojas aunque sea un rato de reposo porque la cosa está bien la cosa está bien por lo tanto descansa un poco ok vale pues vamos ahora a hablar del amor sino de escorpio empezando por escorpio en pareja sol luna ascendente y menos escorpio y su pareja de escorpio sol luna ascendente y menos está quedaba aquí un libro ha repetido por lo tanto a lo mejor te significa algo o algo uno de tus elementos están de tus signos están en el signo de libra en la casa de libra pero bueno la casa de libra no en el signo de libra dios mío vamos allá escorpio sol luna ascendente y menos 9 de oros de nuevo 9 de copas en las de bastos la carta de libra de nuevo en el mismo sitio yo no sé qué tiene que ver contigo y libra pero realmente esto está hablando de una energía superior de una si me dices que no conoces a ninguno pues esto es una justicia divina 10 de espadas de nuevo el caballero de espadas y 10 de oros 9 y 10 de oros y 9 de oros aquí yo no sé qué está pasando con tu vida pero esto es muy bonito signo de escorpio quisiera sino de escorpio muchas veces irte de repente como que te da me quisiera irme de esta tierra al mejor quisiera irme de esta casa quisiera irme a un sitio donde conocer a gente nueva donde no me conozcan nadie que donde no haya nadie que ni nada que me recuerde a todo lo que estoy viviendo lo que he vivido que vamos a ver si no de escorpio yo te veo realmente bien que quieres que te diga yo te veo bien porque yo voy a decir que eres tú y si no eres tú discúlpame no te ofendas y si no pues ya la aplicas a la pareja pero yo voy a decir que eres tú porque te estoy haciendo la lectura a ti muchos de vosotros si no es porque estáis haciendo las cosas ahora mismo en esta relación como que te da igual lo que la pareja piense porque vienes de una situación en la que había desconfianza vienes de una situación en la que había como un poco de dudas porque ha salido una claridad a la luz yo creía que tú veías no yo veo que tú creías que creías que era que era la pareja perfecta la pareja perfecta en hablando de energías hablando de cosas que quieres conseguir en esta vida de objetivos y este tipo de cosas veo si no de escorpio lo que decía que muchos de vosotros estáis disfrutando de tu vida tal y como se te da es como que te da la gana como quieres disfrutar de tu vida y te da igual un poquito lo que dice aquí la pareja porque muchos de vosotros habéis abierto los ojos recientemente hacia algo que no te gusta mucho ok muchos de vosotros saber si no de escorpio iba a decir que muchos de vosotros estáis ante tiene estas opciones estás con la pareja a lo mejor has conocido a alguien aparte al mejor alguien de tu vida laboral que tiene que ver con tu vida con tu ambiente laboral pero veo que este alguien realmente te hace sentir muy bien puede que sea alguien del signo de cáncer y si no pues déjalo aparte escorpio ha habido un bloqueo en esta situación un poquito comunicación como casi intentado dejar tus emociones un poquito aparte hacer un poquito de malabares a ver cómo voy a llevar esta situación pero yo veo que aquí hay pasión aquí hay comunicaciones aquí realmente hay comienzos nuevos tú tienes aquí muchas ganas de querer seguir con este alguien este alguien te aporta las ganas de volver a soñar te aporta las ganas de volver a planificar una vida mejor vale y después de pensarlo tanto de pensarlo tanto porque el hecho de que a lo mejor que había poquita comunicación con este alguien o con la pareja a lo mejor con la pareja que vuelva a comunicarse como que vas a estar ahí dale que a la cabeza y dale y dale y dale porque muchos de vosotros hay una herida psíquica que está inculcada y en tu mente como que nos está yendo un recuerdo que vamos a decir un recuerdo negativo hay escorpio pero que le des tanto a la mente yo creo que y si no y si no es que tú estás actuando como si no te aire tú estás actuando como un signo de aire realmente porque muchos de vosotros estáis que le dais mucho a la cabeza estáis buscando justicia estáis buscando que te hagas justicia a ti mismo buscando qué decisión tengo que tomar ahora mismo y ya es hora de que yo vea las cosas como me irá a mí no hacia la gente que quiero hecho y claro esto significa ver las cosas con claridad mucha energía de libra por lo tanto te va a ser un poquito difícil la cosa pero al final es lo que dijimos antes te vas a rendir te vas a rendir yo veo muchos de vosotros libra hay libra pues me confunde libra escorpio habéis defendido mucho lo que es el hogar habéis defendido mucho lo que habéis conseguido hasta ahora pero te veo esta semana como que le vas a pensar mucho y vas a decir este hogar ya no es hogar o esta relación ya no es relación o tú y yo ya no hacemos la pareja perfecta que éramos antes vas a llegar a la conclusión a la conclusión que de donde no hay no se puede sacar si no es escorpio te veo hablador esta semana veo que realmente muchos de vosotros vais a sacar hacia adelante vais a dejar salir a la luz muchas cosas que teníais ahí que creíais a lo mejor que eras incapaz de decir de comunicar muchas cosas pero vas a decirlas lo único que te voy a decir es que hay que ir con un poco de cuidado con esta energía de nueve de bastos y del caballero de aires son dos energías fuertes cuando se juntan explotan tú aquí vas a decir las cosas en plan yo veo que esto es así 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 lo que es justo lo que es claro vas a decirlo y más con la carta de la justicia pero estas energías juntas pueden llegar a ser un poquito explosivas así que este día y que hay que pensar un poquito antes de hablar y ya este día si no te libra muchos de vosotros y vuelvo a decir a lo mejor muchos de vosotros como que tenéis algún juicio por algún dinero o algo así que te va a llegar y muchos de vosotros aquí si no te escorpio es un día que tiene que ver mucho con el dinero es un día que tiene que ver con el dinero pero otros de vosotros yo veo como que realmente estás enfocado lo que tú quieres estás enfocado en tus objetivos estás enfocando en disfrutar de tu libertad en aunque esto es una lectura de pareja es que nada de la sensación que estás no me llega esta energía de que es con plan yo voy a actuar como yo yo quiero y ya yo voy a llevar la vida como yo quiero y ya como que sabes la es la típica la película que vemos aunque hay dos viviendo en la misma casa cada uno se acuesta en un sitio típico sea que no van a dormir juntos y este tipo de cosas pues es igual me llega igual lo has intentado lo has intentado pues que no no va más no no va más así que esta semana como que es lo que dijimos vas a ver es lo que dijimos al principio vas a ver las cosas como son sin adornos y decoraciones ni nada como es la vida como es la situación como es porque a lo mejor te quedabas apegado te querías ir pero es que habías que habían cadenas ideas que no dejaban no te dejaban ir de esta situación en fin vamos a ver ahora es corto en pareja química está diciendo que en esta situación hay mucha química retiro y llamando a tu alma gemela así que muchos de vosotros y estás y estás bien y esta carta te está diciendo que en esta situación como que no hay suficiente química o amor para que deje esta relación a flote o sea que ha venido a lo que ha venido esta relación a tu vida ya se ha abierto los ojos por lo tanto te está diciendo sino de escorpio retírate significa que ya es hora de que te retires de los ruidos ya sean los ruidos del ego ya sean los ruidos de la gente que tú tienes en tu vida de las opiniones la gente tiene de hobby opinar pero bueno y la otra carta te está diciendo signo de escorpio que estás llamando tu alma gemela a lo mejor por eso esto es una justicia divina esto es una energía divina es lo que dijimos si hay alguien de vosotros que ya está conociendo a alguien aparte yo mi consejo no intentes darle una justificación una explicación a lo que está ocurriendo porque es que te vas a volver loco loca y es que no vas a conseguir nada si lo coges desde este punto que hemos hablado antes quizás sí y tienes que estar un rato ahí que no es en plan de un rato a otro que lo vas a ver claro no necesitas un rato pero este es un plan divino que está en tu vida ya sea por a o por b te está diciendo que tus oraciones y rezos visualizaciones están ayudando a que os juntéis reza visualiza y afirma porque eso hará que estés con tu alma gemela prontito ok escorpio bueno pues ya me dirá si te ha picado o no y ahora vamos con escorpio sol luna ascendente y venus soltero una más para escorpio soltero escorpio soltero sol luna ascendente y venus por favor gracias vamos allá de nueve de nuevo nueve de oros la carta de acuario de nuevo libra la justicia la torre caballero de espadas 10 de oros y 3 de espadas y mira que yo barajo pero se está repitiendo aquí las cartas se está repitiendo cuatro cartas de siete o sea imagínate vamos a ver si no escorpio muchos de vosotros aquí tienes un leo también muchos de vosotros escorpio estabais en una relación oculta a lo mejor en una relación oculta porque quizás este alguien estaba dejando ir una situación es sencillamente bueno pero es que esta situación aquí había alguien aparte o este alguien lidiaba con la energía de otro o de otra esta situación a ti si no escorpio tampoco es que te era no sé como que a veces que le damos mucha vuelta a la cabeza y pero al final te callabas te callabas quizás por orgullo por ego por lo que sea bueno vamos a decir que la relación con este alguien cuando no sé si ha habido algo así carnal o no pero algo bonito que te gustaba te encantaba y la desconfianza es lo que te ataba a esta relación con este alguien la desconfianza el que le das mucha vuelta a la cabeza y por qué pero muchas muchas con muchos de vosotros y esta energía desde la conciencia que no llegaba así como así esto es una etapa por lo tanto muchos de vosotros decíais bueno pues nada no le voy a dar como que queríais ver las cosas desde un objetivo espiritual a lo mejor un punto que digamos maduro para no caer en esa en ese conflicto emocional es el típico como la típica o el típico que le hace mil y una justificaciones y excusas a alguien para no odiarlo o lo que sea de nuevo las mismas cartas en el mismo sitio signo de escorpio muchos de vosotros estáis con estas energías de que os importa un pepino lo que piensen te importa nada nada lo que la gente piensa lo que tú estás aquí decidido tú vas a ir este día decisiones fuertes este día decisiones vas vas a tomar una decisión con la visión clarísima de que mejor estar solo que mala como es que es mejor así vas a estar solo disfrutando de tu tiempo de tu día es una energía muy egoísta con uno mismo cosa que está muy bien cuando eres egoísta contigo mismo es una energía 10 pero con la gente que hay a tu alrededor ya no mucho porque hay un carro en fin pero esta energía es genial escorpio yo veo que aquí vuelvo a decir que muchos de vosotros que tenéis alguien estáis a lo mejor hablando con dos a la vez pero yo veo que muchos de vosotros lo que vais a hacer esta semana es estar muy enfocados decididos a cumplir algo una especie de deseo algo así cuando tú estás vamos a decir aquí sé que hay un grupo de escorpio que está completito que significa que emocionalmente hablando está sano no están no hay esa herida dios mío que no puedo ya aquellos de volver a confiar en el amor y este tipo de cosas hay emociones hacia alguien claro que sí pero tampoco hasta el punto con plan no es una herida de muerte vale pero bueno tú aquí signo de escorpio vuelve a decir te ha quedado aquí libra y libra y libra no sé qué tiene que ver contigo y acuario pero si no de escorpio fíjate y hay un bloqueo con este alguien hay un bloqueo hay un bloqueo energético hay un bloqueo energético porque este alguien quizás es el que está hablando con dos y a ti te preocupa la situación se te resiste la situación esta situación se te resiste como que quieres dejar ir quieres dejar quieres estar en paz por fin olvidarte de este alguien pero se te resiste a pesar de que muchos de vosotros estáis hablando con gente ya habéis empezado a bajar a la calle a lo mejor muchos de vosotros aquí porque te ha quedado la carta de lo que es sociedad y un una energía de equilibrio muy bonita escorpio al final decides dices bueno y es que ya no me apetece hablar contigo paso olímpicamente no quiero hablar contigo no quiero yo tener nada que ver contigo se acabó pero yo lo que creo si no es corpio disculpadme la garganta y mucha gente agradezco mira la gente que me está dejando recetas ahí abajo pero esto es un chakra esto ya me he tomado de todo me tomo cosas naturales pero este es un chakra en fin lo que te quería decir escorpio esto y agárrate esto no tiene nada que ver con que se te resista esto no tiene nada que ver con que tú entiendas algo que dejes de ver algo da igual aquí puedes pensar de aquí a mañana te digo yo que no vas a conseguir nada porque por el karma por la voluntad divina de saturno por la voluntad divina de dios del universo como quieras llamarlo esta situación ha venido hacia ti para que se te rompa un esquema mental fuerte potente y la torre le viene a esta gente que no se aparta del camino no te apartas pues aquí está la torre después de pensar y pensar y pensar y pensar dices bueno va se te viene una estructura hacia abajo puede que signifique esto una revelación puede que ocurra algo puede que escuches algo ese día pero todo lo que viene es bonito por lo tanto llamas que que dejar ir a este alguien yo veo que se te rompe un esquema bastante fuerte vale y eso viene por justicia divina tiene que pasar así tenía que pasar así ya así que escorpio es una semana fuerte sea alguien está aquí a pesar de que tú llegas ahí no quiero hablarte no sé que no sé qué si te resiste el dejaría estar en este a este alguien está aquí en tu vida presente hay una situación del karma a lo mejor hay una situación esto es una esto es una conexión espiritual espiritual por mucho que no nos guste aceptarlo a veces pero esto es una conexión espiritual que este alguien viene está hablando contigo diciéndote muchas cosas que tú te vas a quedar pero como me ha dicho eso cosas bonitas pero que no te esperabas y tú vas a hacerte aquí el de rogar en plan estoy ocupado en casa estoy ocupado con mi hijo estoy ocupada con ocupado con lo que sea te vas a hacer aquí de rogar pero este alguien está ahí te va a decir muchas cosas día 27 quizás recibas una vez y visitas de este alien o este alguien que te diga que quiere visitarte estos días de 26 y 27 van a ocurrir cosas que tú no te esperabas cosas bonitas que te van a dejar con plan no me lo esperaba pero son cosas bonitas al fin y al cabo todo esto que está viniendo a tu vida aparte dejando el amor aparte muchos de vosotros vais a recibir algo tuyo dinero por el que has aplicado mucha energía te está viniendo algo que estudio ya sea por un juicio ya sea por justicia divina algo tuyo que se te viene tiene que ver a veces con algo de la herencia o es algo tuyo aunque vamos a seguir escorpio escorpio yo creo que muchos de vosotros no podéis seguir en esta situación porque quizás este alguien te ha ocultado la verdad desde el principio te dijo que era soltera o soltero pero es que no era el caso y lo has descubierto después y eso es lo que tienes ahí clavado no puedes volver a confiar desde lo que dijimos antes no puedes volver a confiar en este alguien porque ya ha hecho esto antes y yo no sé por qué he cogido este mazo pero bueno ya lo he cogido voy a sacar un par de cartitas más para esas para ese último día 28 de mayo yo la verdad es que ni sé por qué he cogido el mazo pero bueno vamos allá escorpio soltero del 22 al 28 de mayo la carta de 9 de oros y 3 de espadas de nuevo la carta de acuario amigo claro fíjate escorpio este día 28 tú vas a estar con este recuerdo negativo porque te va a dar la sensación de que muchos de que se hagan con el que tú estás hablando quizás ha vuelto a comunicarse con ese alguien porque no se está comunicando contigo porque a lo mejor tú estás liado con tu vida y fíjate de nuevo la justicia cuatro veces la justicia ya libra 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 y libra yo no sé qué tiene que ver contigo pero bueno aquí hay una conexión súper bonita este alguien te ve como el rey o la reina del mambo está súper feliz contigo tú eres alguien que tienes en tu vida mucha envidia se que mucha cuide mucho cuidado este alguien no es feliz en general por mucho que quiera hacer el jijiji jajaja y tiene mucho amor hacia ti y una conexión que por mucho este alguien ya se puede ir a rusia tiene emociones hacia ti vais a volver a juntaros por lo que te decía este día a lo mejor no se está comunicando mucho contigo y te da la sensación de que a lo mejor ha vuelto a hablar con alguien aparte o lo que sea vamos déjame sacar una más una más para el escorpio gracias pero que no que no es el caso que no de verdad que no esté alguien claramente no tiene ni valor ni fuerza ni energía y creo que te preocupa de que este alguien puede que vuelva con alguna ex o con algún ex está diciendo como que no es verdad que este alguien es que este alguien ya está dolido dañado de esa o ese ex no van hacia adelante para nada hay un espionaje quizás creo de ese alguien hacia este alguien con quien tú estás hablando pero como que no que no hay comienzos para nada para nada para nada esa persona este alguien con el que tú estás hablando le ha dejado una herida psíquica que le va a acompañar por años que vamos a decir así por eso hay una desconfianza y no hay una reconciliación con estos dos para nada por nada del mundo es que no hay no hay hay una herida psíquica bastante importante vale resumo para que no me diga después que me he hecho un lío que tú estás conociendo aquí a alguien que apes no hay una conexión espiritual bastante fuerte te guste o no tú estás aquí hablando con gente has elegido estar bien pero es que este alguien está en tu vida habla que vais a hablar hay un bloqueo de energías hay una estructura mental que viene hacia abajo estar en su comunica por mucho que tú digas que no económicamente hablando súper bien pero yo te veo aquí con esta espinita este día 28 como un recuerdo que va y vuelve que va y vuelve porque porque este alguien que tú estás conociendo no se está comunicando este día y tú vas a decir ah ya ha vuelto con su ex o su ex le ha hablado ya de repente esa chica o ese chico está hablando con ella o con él te está diciendo que no que reconcilias que ese este alguien si tú te crees que ya vuelve a hablar con su ex porque que van a reconciliarse y tal no porque su ex a este alguien le ha hecho mucho daño y no van a ir hacia adelante para nada la lea le causó una herida psíquica psíquica que le va a acompañar por mucho tiempo vale y este alguien está aquí por mucho que tú digas no sé que yo que sé este alguien está en tu vida creo que me expresado con claridad es que yo creo que sin un escorpión que muchos de vosotros es lo que dijimos vas a decir no quiero yo saber nada de ti porque éste estás escapando vas a pensar mucho ya que no vas a decir me agobia esta situación adiós pero es que no está este alguien está esta atracción decide claramente no te está diciendo decide qué es lo que quieres porque ahora mismo esto romántico está en tu vida pero aparte está viniendo a alguien aparte así que escorpio sanar asuntos familiares que tienes que perdonar mejor a alguien en algo a tu familia cuando eras pequeño a alguien que ya no está tu mamá tu papá lo que sea relación de vida pasada esto es una relación cármica hay mucho karma en esta situación no a ti te queda algo de karma que pagar en esta situación no es ese alguien que está viniendo de una situación cármica vale amor verdadero y todo este tipo de cosas madre mía vale signo de escorpio ya me dirás pues si te ha aplicado esta lectura no y ahora vamos con escorpio y su ex vamos allá vamos allá vamos allá escorpio sol un ascendente y menos en los de copas el paje de oros el 6 de bastos en los de copas el paje de oros el 6 de bastos en los 8 de oros 5 de bastos en las de copas y el 5 de espadas empiezas con la y empiezas y acabas con la misma carta vamos allá disculpa que se ha apagado solo no sé por qué pero bueno en fin si no de escorpio lo que te decía este alguien que tú estás conociendo aquí quizás sea de elemento en tierra este alguien realmente va a estar este alguien viene con una con una idea de estar por mucho tiempo o sea que este alguien viene para quedarse se está este día tú vas a ver es que quizás que te agobie este alguien que está este día que vamos a hacer esto este año lo único que quiere aquí es que la cosa funcione bien y la cosa funcione bien ok pero bueno esto como que es lo que te dije estás dejando la puerta medio abierta a tu ex y cuando viene alguien realmente bueno no estás no le das todo el tiempo que necesita o que te gustaría que te diesen a ti por lo tanto yo tuve una discusión con este alguien porque realmente es que es lo que te digo te va a venir de golpe con plan como por qué me está diciendo este o esta esto que me que me ha dicho porque tú vas a ir en plan que te estás haciendo de rogar este alguien quiere colaborar contigo tú estás buscando que este alguien actúe de manera diferente pero que la gente actúa como actúa cada uno es como es por lo tanto yo te veo aquí una discusión y este tipo de cosas esto es un conflicto un bloqueo tú sin buscarlo sin quererlo a lo mejor estás bloqueando que el amor llegue a tu vida porque todavía tienes una puerta medio abierta a tu ex te niegas a sentir está las emociones ahí pero es que en plan no quiero sentirlo tengo que tomar una decisión aún con mi ex porque a lo mejor quieres que vuelva y después cuando vuelve ya le dices las cosas a la cara bueno mientras tu ex está viviendo la happy vida está viviendo su vida y tú estás aquí bloqueando el amor parando tu vida por alguien que ya no está y por algo ya no está pero bueno escorpio este alguien esto es una relación esto es una conexión espiritual bastante fuerte que tú tienes con alguien sino de escorpio yo yo te voy a decir una cosa hay alguien bueno que está llegando a tu vida pero le vas hoy o la vas a volver loco loca porque ya viene con mucho amor pero tú estás con esta energía de la justicia en este caso está hablando de una frialdad y esto y esta frialdad es un mecanismo de autodefensa porque es lo que dijimos aquí no quieres sentir no quieres hacer estas cosas estás frío o fría y este alguien va a estar súper cariños este alguien tiene un amor hacia ti súper fuerte y le vas a causar una crisis porque tú quieres aquí seguir disfrutando de tu libertad quieres seguir disfrutando de tu de tu bienestar de tu vida de tus actividades tú solo tú sola sin que nadie te toque las narices y este alguien viene para quedarse pero tú cuidado con el karma signo de escorpio es lo que te voy a decir porque a lo mejor tú estás haciendo todo esto y que no eres consciente de que este alguien tiene grandes emociones hacia ti tienen gran amor hacia ti en una conexión vale y este alguien puede que te haya ayudado a buscar una claridad pero cuando ya ha empezado a tener unas emociones hacia ti en plan no no tú no muchas gracias no quiero pero es lo que te voy a decir esto bueno eso que te he dicho y ya no te digo nada más vale porque si no de escorpio lo mejor muchos de vosotros que no puedo evitarlo porque es lo que te están diciendo si no de escorpio lo mejor es lo justamente es lo que han hecho contigo y tú le estás haciendo esto a alguien aparte vale a lo mejor si no de escorpio es lo que es lo que va a ocurrir que tú vas a estar en esta situación este alguien se va a hartar se va a ir y tú cuando ya pase el tiempo te vas a dar cuenta y vas a decir ostras fíjate ese alguien y cuando a lo mejor quieres volver a hablarle por lo que sea en plan o la que tal que haces o cómo estás de aquí a lo mejor un año este alguien te hará lo mismo queriendo lo mejor solo te estoy diciendo esto es corte para que es que sepas que la vida es una rueda que andes con mucho ojo y más con estas energías que vivimos unas energías súper rápidas todo vuelve rápido haces el bien y vuelve haces algo que no es muy bonito y vuelve y tú estás haciendo esto muchos de vosotros sin buscarlo ni quererlo ni verlo así que espero que lo veas ahora que andes con ojo con tus energías ok vamos a ver si no de escorpio no espero que porque mucha gente que va a decir yo no sé qué no sé cuándo es bueno yo nada más le doy voz a lo que te quieren decir si no de escorpio lo mejor esté alguien que está en tu vida no es de tu mismo país no es tu misma nacionalidad a lo mejor o si tú eres el que tiene planeado escaparse no sé irse a ver un ir a visitar un amigo lo que sea te está diciendo disfruta lo que te lo mereces sino de escorpio ok la otra carta te está diciendo flirteo extiende tu energía y deja que la gente que de tu a tu alrededor con un plan ábrete energéticamente hablando fíjate lo que decíamos bloqueos 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 frialdad en plan no quiero sentir no quiero sentir puede que tengas escorpio en tu luna no sé la gente de ya actuar si lo de tu ex no hay suficiente química amor o lo que sea para dejar esta situación a flote o sea que es una situación que ya no está en tu vida y saben que ya no está es alguien que ya está viviendo su vida es alguien que está ahí y tú estás repitiendo ciclos y no descubre es lo que dije a lo mejor tú le haces esto a alguien y te lo van a volver a a devolver y tú vas a decir peces que a veces que yo porque si es que los sabía no sé que si es que la vida no es así es tu energía que se está repitiendo es la situación que se está repitiendo signo de escorpio ok no lo tomes a mal pero yo lo tengo que decir ale vale deja que tus amigos te ayuden signo de escorpio pide y acepta la ayuda del oso porque a veces muchas veces tú necesitas ayuda y cuando te preguntan no gracias vale si no de escorpio mil gracias por dejarme acceder a tus energías ya que te hagamos esta lectura mil gracias por escuchar lo que te decían lo que tenían que decir tus guías que para mí es un placer que es un gusto si te ha gustado tu lectura y te invito a que le des a la x si es la primera vez que las visitas te invito a suscribirte mil gracias y hasta la siguiente lectura sabe escorpio